de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesor Eligio Hernández González, gracias por aceptar este enlace telefónico. Sí, qué pasó, buenas tardes, gracias a ustedes también y a su audiencia. Oiga, profesor, pues que ayer se suspendió esta negociación, esta plática que tenían con el secretario de Gobernación en Oaxaca, ¿van a boicotear la Galaguetza? Bueno, el asunto de la mesa de negociación, efectivamente, los compañeros hoy de la Comisión Nacional de Negociación y la Dirección Política Nacional, a culminar la reunión con autoridades que está en este momento en la sección novena, a RONES, allá tiene una posición política del conjunto de la gente. Sí. Pero también, efectivamente, nuestro plan de acción está ahí planteada, acordada con nuestra Asamblea Estatal, es la misma Asamblea Estatal, en todo caso, lo que puede variar nuestro plan de acción del asunto de la GECSA. Entonces, ya hay unas propuestas que van a caminar seguramente los compañeros de Comisión Política y tendrán que reunirse para tomar la determinación, la ejecución del plan o tareas que tenemos de la Asamblea Estatal. Profesor, se dice que la coordinadora ha endurecido su postura, que no están dispuestos a negociar ni a ceder absolutamente nada. La intención es la derogación de la reforma educativa. Si esto no ocurre, ¿qué va a pasar en Oaxaca, profesor? Bueno, ahí está un asunto que el mismo movimiento, nosotros como sección 22, nuestro órgano de dirección de la Asamblea Estatal ya que va a determinar lo procedente, pero también como somos parte de la gente como sección 22, la propuesta que emane del qué hacer, vamos a tener que tener la propuesta a la Asamblea Nacional Representativa para discutirla como gente, porque estamos accionando como sección 22, sí, pero también como gente. Somos parte de la coordinadora nacional, entonces las acciones que tomemos van a ser en conjunto del movimiento de la gente, porque tenemos un acuerdo político de, como gente, de iniciar juntos en la huelga nacional magisterial, permanecer juntos en la huelga nacional magisterial y levantar juntos o salir juntos en la huelga nacional magisterial. Entonces, este asunto va a ser resuelto en nuestras instancias de dirección, en términos del qué hacer o para qué vamos a direccionar, para dónde direccionamos nuestro movimiento. Déjame insistirle, profesor Eligio Hernández González. La sección 22 va a realizar su gelaguetza magisterial, la gelaguetza oficial, ¿se va a realizar? La sección 22 efectivamente ya tiene un plan de acción ya. El asunto del boicot, también hay un plan de acción, un acuerdo de que se tiene que hacer el boicot, entonces corresponde ya a las instancias del movimiento reunirse para ver la forma de cómo ejecutar el plan de acción. En concreto, ¿no van a permitir que se realice esta gelaguetza oficial? Hasta el momento el acuerdo está así, no ha variado. Nuestra asamblea estatal es la que tendría que tomar la decisión o la asamblea de la plenaria del comité ejecutivo seccional podría tomar alguna otra decisión, pero los acuerdos son claros. Profesor, platíqueme, ¿hay posibilidades de que Rubén Núñez Ginés pueda recuperar su libertad o alguno de los otros profesores detenidos que pueda salir en los próximos días antes de que se realice esta fiesta de los oaxaqueños? La verdad es que nosotros hemos planteado la libertad de todos los presos políticos, los compañeros de la Comisión Política han planteado también en ese sentido la libertad de los presos políticos y estamos esperando que se han liberado todos de manera inmediata, no es nada más dos, no es nada más dos tenemos de presos políticos, salieron dos efectivamente, pero estamos planteando que salgan los demás presos, entonces estamos en nuestra petición es de que sean liberados de manera inmediata, sigue siendo la misma exigencia. Profesor, ¿le satisface el cambio en la dirección del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca? ¿Perdón? ¿Le satisface a los maestros oaxaqueños el cambio en la dirección del IEPO? No podemos decir de satisfacción porque para empezar fue impuesto, el señor Germán, el nuevo director del IEPO fue impuesto, pero también trae una trayectoria ya cercana a la implementación de un modelo neoliberal, un modelo de privatización de la educación, un modelo ajeno a la realidad de lo que se requiere en el tema educativo de nuestro estado, de nuestro país, entonces tiene una visión de, por empezar ya, tiene una visión de la OCDE, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, con el vínculo que ha tenido con esos organismos, entonces esos organismos no ven una verdadera transformación de la educación como lo planteamos nosotros, entonces no podemos hablar de satisfacción porque es ajeno el señor a la visión de la educación que se requiere en nuestro país y en nuestro estado. Profesor Eligio Hernández González, el representante de la Comisión Política de la Sección 22, déjeme hacerle una última pregunta. Antes de las elecciones, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se había expresado de manera insistente en apoyo a los maestros de Oaxaca, incluso hablaba de la derogación de la reforma educativa. El discurso de este político ha cambiado. Esta semana que acaba de concluir habló de que pues no se puede derogar esta reforma educativa, sino que hay que analizarla y hay que modificarla. ¿Qué piensan ustedes de Andrés Manuel López Obrador? Parece que él juega mucho con estos factores de desestabilización. ¿No está utilizando este movimiento magisterial para abonarle políticamente a su partido y lógicamente a su candidatura del dos mil dieciocho? Bueno, nosotros, este, en el juventud de que todos los actores políticos tienen derecho a expresar su opinión, su punto de vista sobre el tema educativo. El tema educativo es un tema que le toca a todos, los actores, personalidades, investigadores, a todo ciudadano puede opinar sobre este tema en ese sentido. De la abrogación o no de la supuesta reforma educativa, esa decisión, nosotros, nuestras instancias de dirección decidió hace rato, se decide y hasta el momento nuestras instancias de dirección tienen el planteamiento de la abrogación de la falsa reforma educativa. Nosotros de ahí, mientras nuestros órganos de dirección no nos indiquen nada, entonces, lo contrario, nosotros seguimos en el tema de la abrogación respetable, la opinión de otros actores políticos, pero nosotros creemos, estamos convencidos que no hay leyes eternas en las ciencias sociales. Todas las leyes son factiles de cambio, por ejemplo, la constituyente de 1917 nos entregó una constitución que le han hecho más de 600 reformas a esa constitución de 1917. O sea, si fuera inamovible la ley, a la constitución de 1917 no le hubieran hecho ningún cambio, estaría intacta. Entonces, es la mejor prueba de que las leyes no son eternas. Nosotros estamos planteando en el sentido que también la supuesta reforma educativa es susceptible de ser cambiada. Eligio Hernández González, representante de la Comisión Política de la Sección 22, muchísimas gracias por aceptar este enlace y ponernos al tanto en torno a la postura, al punto de vista que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por lo pronto, nos anuncia y nos confirma si está previsto este boicot a la Gelaguetza. Los métodos, las formas de actuar por parte de los maestros aún se van a definir en los próximos días. Por lo pronto, la postura que tienen los maestros es de que sí va a haber boicot a la Gelaguetza. Y rápidamente, déjeme hacer una pequeña pausa para informarle, auditorio, esta mañana, en punto de las 11 horas, familiares y amigos de este joven abusado sexualmente en la Catedral Metropolitana, anunciaron una rueda de prensa por el rumbo del Templo de Santo Domingo. Hace algunos instantes, el sacerdote, el vicario general de la Pastoral Oaxaca, involucrado en este caso como presunto abusador, también había citado a una conferencia de prensa. Pues déjeme comentarle rápidamente, los familiares de este joven se encontraron con este sacerdote y prácticamente lo hicieron salir huyendo. Salió por pies el sacerdote acusado de violación, violación agravada y que el día de antier, pues recuperó su libertad luego de inconsistencias en la denuncia que se presentó en su contra. Esto es lo que está pasando en torno a este tema en la Iglesia Católica. Y regresamos con Miguel Luna, periodista con quien estamos platicando en torno al tema Nochixlán. Oye, Miguel, causó sorpresa el cambio en la dirección del titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Nadie se esperaba que Moisés Robles saliera del IEPO, ¿no? Sí, la verdad, sí, fue una sorpresa en realidad, ¿no? Porque se suponía de que pues era la carta fuerte para el gobernador del estado que podría sacar adelante el tema educativo aquí en Oaxaca, ¿no? Realmente, pues, al final de cuentas, el gobernador de última hora o demasiado tarde vio de que, pues, probablemente, pues, no dio la capacidad suficiente como para que pudiera, pues, sacar adelante este problema, ¿no? Inclusive, pues, ya hablando del nuevo titular, Germán Cervantes, que, pues, igual trae una situación, pues, no anómala, pero sí preocupante por la situación de que si él pretende que siga adelante esta, esta, pues, reforma educativa aquí en Oaxaca, pues, él trae una situación, señalamientos de que él en su momento no aprobó su examen profesional, ¿no? Para que lo compruebe de que es un profesionista titulado, ¿no? Lo evaluaron y no. No pasó. No pasó. Mira nada más, Miguel Luna. Auditorio, hacemos una pequeña pausa, regresamos en un instante más, Miguel. Auditorio, estamos en Espacio Ciudadano, les recuerdo, 205-6300, la línea directa, mensajes de texto, 951-172-5797. Vamos y regresamos. ¡Gracias!